Don Jorge se cansó de exhibir sus trabajos en el taller y también en la sala de su casa. Por eso ahora sale todos los días donde lo soliciten. Hace 15 años, este viejo carretillo es su mejor compañero, su confidente, para transportar cada una de sus herramientas. Su pueblo lo conocen como Porritas, el pintor en carretillo, el pintor a domicilio. Esta tarde lo encontramos terminando un mural en la casa de Puro Rodríguez, en San Rafael de Coronado. Ya no me diría, es que yo antes andaba con unas bolsas plásticas. Y en vez de llovía, entonces tenía que echar todo en carrera y cuando había caminos se me rompía la bolsa, se me caía, y que el escuadre, y que la cinta médica por allá. Entonces, era incómodo, empezando unas garrafas con agüita. Entonces, decidí andar, que este cajoncito con carretillo, así más práctico, así llueve, o tengo que correr, he hecho todo el carretillo, y así me ando, todo el mundo me conoce. A veces no lo confunden, piensan que es un albañil. Piensan que es un albañil, claro, sí, a veces me confunden, me dicen, señor, inclusive me han preguntado que si yo olvido con una construcción que ocupan la cerámica, que yo les digo, pues también pego cerámica, yo también me he dado una construcción. Donde quiera que esté Porritas, siempre la gente lo visita, con el deseo de admirar sus trabajos. Los temas arraigados a ese amor al campo, a la naturaleza. Sí, él recorre donde lo llamen, hacer cualquier cuadro, cualquier escultura que él haga, trabaja muy lindo, y de ahí está solo, ¿verdad?, como decimos los ticos. Muy querido, aquí en San Rafael y en todo Coronado. Sí, muy reconocido. Yo siento que él, para tener ese don que Dios le dio, a pesar de que no ha estudiado pintura, ni llevó ningún curso de nada, eso es nato de él. Doña Gabo, ¿eh?, que yo le dimine el chavito aquí. ¿Ya terminó? Sí, yo le dimine la extensión, que es la bella, ya le hizo la iguana, le hizo la mariposa. Es un vecino de aquí de la zona, lo hemos conocido de toda la vida, ¿verdad?, nos ha hecho otros trabajos, le hemos comprado cuadros también, es una persona reconocida aquí en todo, en todo el cantón de Coronado. Esta última obra, ¿qué piensa de ella? Ah, no, esta está lindísima, ¿verdad?, de lo que se pensó en un principio a lo que resultó ahora es, ¿verdad?, otra cosa. Bueno, algo que se pregunta mucho y cuando lo ven allá por las calles de Coronado, en el centro, aquí en San Rafael, es, ¿qué es lo que anda don Jorge en ese carretillo? ¿Nos podría mostrar, don Jorge? Claro, bueno, en este carretillo andan muchas cositas, en este carretillo andan, ¿todo lo que son los pinceles? Todo lo que son pinceles, todos los pinceles. ¿Ahí en este otro cajoncito? En este otro cajoncito andan, ¿sáquelo por ahí, acomódese? Aquí ando pinturas, ando de pinturas. Yo pensé que andaba un panal ahí. No, 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 aquí ando, bueno, un desorden aquí, porque sé que en este trabajo hay que andar uno así, haciendo colores, mezclando colores. ¿A los lados? A los lados de la reglita, marcar este cabalito que le uso yo para, a veces para apoyar el brazo uno, a veces se cansa uno de brindar al aire. Un amante del arte, un pintor en carretillo, que todos conocen y admiran en San Rafael de Coronado.